Anoche estuve de fiesta El Espíritu Santo sentía que bajaba 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 El Espíritu Santo ¿Dónde está la gente que adoran? El Espíritu Santo sentía que bajaba 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 Te derramará 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 Con la mano arriba 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 La gente que si no lo vive levanta su mano y adora La gente que si no lo vive levanta su mano y adora La gente que si no lo vive levanta su mano así 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 Arriba pero levántala a las dos así La gente que si no lo vive levanta la mano Ahora usted le va a hacer así a su mano Para la derecha Para la derecha La gente que si no lo vive la mueve para la derecha Y la gente que es inamovible la mueve para la izquierda también Vamos a ver Los inamovibles que la mueven para los dos lados como es Y así se adora el rey ¡Vamos! ¡Viva Lava! ¡Te gusta!